Se muestra en mi caballo, huella grita Sigue peleando mami Se muestra en mi caballo, huella grita Dale, corrieta, chíjate, yo te agarre Póntate aquí, trépate aquí En tu moto Póntate aquí, trépate aquí En tu moto Póntate aquí, trépate aquí En tu moto Póntate aquí, dale, trépate aquí Aquí va a era, suelta a la fiera Aquí la disco, ves tú, ves tú Estas pistas son tujeras Póntate aquí, póntate a tu cualquiera Dale, va y mueve tú, esas caderas Deja la roncaera Que no fui muy lejos Ya me salgo, tú sabes que fue el juego Yo lo dejo y aquí va, aquí va El que tiene y no se gasta, aquí va Aquí va, aquí va Y aquí a todos los aplasta, aquí va Aquí va, aquí va El que controla el peleo, el que venga duro Con costinita en el consejo Matadora, abusadora Si me chungaste no te vuelvas, dale, pégate ahora Quiero mostrar mi caballo, huella grita Sigue peleando mami Dale, dale, pégate a mi caballo, huella grita Hija Dale, pégate, déjate, yo me agarre Sigue peleando mami Dale, dale, pégate, déjate, yo me agarre Monta que a ti, trepa que a ti Monta que a ti, trepa que a ti Monta que a ti, trepa que a ti Monta que a ti, dale, trepa que a ti Yo ¡Bravo!